La protesta también se interrumpió la atención en el correo durante dos horas. Los trabajadores reclaman una reapertura a las paritarias. La media de fuerza se puede repetir en la Casa Central mañana de 8 a 10. Y justamente para saber un poco más qué está pasando en el correo, estamos en comunicación telefónica con Julio Díaz, uno de los dirigentes de los trabajadores. Daniel Díaz, perdón, dirigente de los trabajadores del correo, para que nos explique qué es lo que está ocurriendo y a qué se debe esta protesta. ¿Qué tal, Daniel? Buen día. Gracias por esta comunicación. Sí, buenos días. Buen día. Buenos días. Sí, hoy hicimos un paro de dos horas, de 10 a 12. En razón de que hace más de 20 días hemos solicitado a la empresa la nueva paritaria, la apertura de paritaria, porque nosotros firmamos en mayo, y en mayo nos dieron 15% solamente, 8% a partir de septiembre, que cobramos a fin de mes, y 7% a partir de diciembre. Ajá. Y observando la inflación que está sucediendo esto, y que nosotros tenemos en uno de los artículos del acuerdo firmado, donde poníamos como anexo una cláusula gatillo en caso de que la inflación superada la policía por ciento, entonces, a consecuencia de eso, hemos solicitado la apertura de paritaria. Bien. Y que por el momento se está resultando negativa porque no nos quieren... Claro, no tienen respuesta. ¿La negociación se hace acá en Tucumán o negocian en Buenos Aires? La negociación se realiza en Buenos Aires. Sí. Porque a nivel nacional están los gremios, a nivel nacional, ¿me entiendes? ¿Le considero, por ejemplo, para preguntar si esta medida solamente afecta a Tucumán o también se están realizando en las otras sedes de correo en todo el país? ¿Una medida nacional o local? No, se está realizando en todo el país. Sí. En todos los correos argentinos de todo el país. Bien. Esta medida de 10 de la mañana hasta las 2. Perfecto. Y van a seguir con esa metodología, ¿hasta cuándo? Y vamos a seguir con esta metodología hasta observar, porque hoy tenemos una reunión, justamente en Buenos Aires tienen una reunión, los gremios con la empresa. Bien. Y que posiblemente, en una de esas, podemos llegar a un acuerdo, como no. En todo caso, si no llegamos a un acuerdo, mañana iremos de nuevo a hacer el paro de 8 a 10 de la mañana. Y hago una pregunta, Díaz, ¿cuáles son los servicios que están afectados por esta medida? ¿Qué es lo que está pasando? Todos los servicios de correo argentino, es decir, monetarios, de correspondencia, mercado libre, de encomienda, del pago de asignaciones familiares, todo lo que corresponde. ¿Y esto es para la atención al público o también la distribución de encomienda? O sea, todos los servicios, no solo atender al público en la sede, sino también la gente que está en la calle repartiendo también para. Exactamente. Toda la gente que está, digamos, en la calle también hace paro por dos horas. Por último, ¿qué porcentaje consideran ustedes que debe ser el ajuste ahora con la cláusula de gatillo si es que se reabriese la negociación? Lo que se está pidiendo a nivel nacional es un urgente 10% y un bono para fin de año de entre 8.000 a 10.000 pesos. Bien, o sea, pasar el 27% de incremento. Sí. Bien, 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 perfecto. Muchísimas gracias. Exactamente, más o menos. Muchísimas gracias. Gracias. Cualquier necesidad o comentario que necesiten a ustedes, no hay ningún problema hablando por tres horas. Gracias. Vamos a estar atentos a ver qué pasa esta tarde, ¿no? Gracias, Díaz. Que tengan un buen día. Bueno, gracias. Hasta luego. Muy bien. Bueno, esa es la situación entonces en el correo argentino. No paro de actividades, hubo dos horas hoy y se va a repetir mañana y en lo sucesivo, en tanto no se soluciona este conflicto, que como decía Díaz recién, hoy va a haber una reunión, ¿no? Sí, vamos a ver qué pasa mañana.